Del 28 al 30 de abril tuvo lugar en Caudete el primer festival internacional Arnova, festival de arpa, artes y cultura. En el mismo realizaron talleres, clases y actuaciones. Un arpicuento a cargo de Camille Lebec en la mañana del viernes 28. Una exposición de arpas Camac desde el viernes 28 de abril hasta el domingo 30 en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura. Un concierto del alumnado del curso intensivo en la mañana del sábado 29 en el Auditorio Municipal. Donde esa misma tarde, dirigida por Antonio Lajara Ángel y con Juliet Comox como solista de la banda de la Sociedad de Unión Musical Santa Cecilia, ofreció el concierto Colores de Jazz. En la mañana del domingo 30 de abril tuvo lugar en el Auditorio Municipal un maratón de aficionados, finalizando ese mismo día por la tarde con un recital a cargo de Frédéric Cambolán y Manuel Ribes, arpa y clarinete respectivamente, ofrecido en la ermita de Santa Ana. Acaba de finalizar el primer festival Arnova de arpa, artes y cultura, primer festival internacional de esta especialidad en Caudete, y estamos con la directora artística del mismo, Juliet Comox. Queríamos que nos hiciera una pequeña valoración de cómo ha ido todo, porque han sido un montón de actividades a lo largo de toda esta semana, pues que haga una valoración de ellas. Buenas tardes. Estamos saliendo del último concierto de clausura, con la artista Frédéric Cambolán y el clarinetista Manuel Ribes, y ha sido una sorpresa muy grande porque la iglesia estaba llena, tiene una capacidad de 70 personas y nos quedamos con 130 personas en el público. Así que creo que es una prueba del éxito del festival. Por lo general, creo que durante todas las manifestaciones importantes del festival, tuvimos un público bastante agradecido por conocer un instrumento que no conocía, y a mí me parece que es un éxito, y espero que este proyecto tenga futuro. Yo pienso que la verdad es que en todas las actividades en las que hemos estado presente ha sido numeroso el público, además tanto la participación como de toda la gente que ha venido a hacer el curso, desde el arpicuento hasta el maratón de esta mañana, el concierto con la Unión Musical, que estabas tú como solista, y luego para finalizar el colofón en este entorno, que ha sido genial. Y bueno, ¿estás ya preparando la segunda edición? Pues sí, ya tenemos varias ideas. Bueno, la verdad tengo ideas para cuatro ediciones más, así que espero que pueda llevarlo a cabo. Bueno, pues enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias.